Maratón de lectura desde el Colegio Mecenas. Bueno, el Colegio Mecenas está viviendo una jornada muy especial, dedicada a la lectura. Estamos participando de la décima primera Maratón Nacional de Lectura. Vale decir que en este mismo momento, en todo el país, hay colegios que se están dedicando a leer. Esta décima primera Maratón Nacional de Lectura tiene como lema relatos de coraje y valentía, una invitación a redescubrir las enseñanzas de héroes y heroínas que hicieron historia. Ustedes se adhieren hace varios años ya a esta propuesta. Es nuestro quinto año de participación. Esta maratón está organizada por la Fundación Leer. ¿Qué objetivos persiguen ustedes, profe? Porque nosotros durante todo el ciclo lectivo, durante toda nuestra tarea escolar, lo que queremos es que los chicos se acerquen a los libros, tengan contactos con diferentes tipos de textos, ya que sabemos que la lectura nos abre puertas y que tiene que ver con todas las demás áreas de la escuela. Y que también es muy importante, por ejemplo, para la recreación, para tener a un niño ocupado, con una mente pensando en cosas lindas, lecturas que le favorezcan, por ejemplo, en apoyar, en fortalecer los valores. También ayuda a la hora de escribir, porque dicen que el que sabe escribir es porque ha escuchado, por ejemplo, muchos cuentos o ha leído muchos cuentos, y eso también mejora mucho la ortografía. ¿Están realizando esta jornada de maratón en dos periodos o en dos ciclos? Exactamente. A los niños del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, los invitamos que vengan disfrazados de superhéroes, de heroínas, de princesas, y que compartan una hora de lectura junto a sus familiares. Y el segundo ciclo se junta en una segunda etapa, digamos, de esta jornada, a compartir lecturas con algunos papás, nos va a visitar la escritora Ingrid Miranda, y también lecturas de algunos personal del cuerpo directivo. ¿A fomentar la lectura, entonces? Por supuesto, a leer, a leer, que eso hace muy bien. Gracias, como siempre, muy amable. Saludos para Simplemente Corrientes en sus 18 años. Muchas gracias.